Buenos días chicas es 11 de diciembre son las 8 y media de la mañana, Julia ya está a la guardia porque es que lleva levantada yo no sé, desde las 5 de la mañana una cosa así insoportable, o sea, de mírame y no me toques, pues así solo enganchada al pecho tengo la espalda, que estoy hecha un 8, vale hoy me encuentro otra vez peor me duele la espalda muchísimo estoy otra vez muy conjecionada bueno, otra vez, no he dejado de estar conjecionada pero la cabeza es como un bombo, o sea fatal, he pedido cita para mañana, pero creo que me voy a ir a urgencias, porque es que ya no puedo estar más así, no puedo necesito empezar a tomarme algo que me empiece a curar, que no puedo llamar así que tengo la espalda fatal así que nada, empezamos con las dolencias otra vez para colmo, me doy cuenta ayer de que una chica me escribió un mensaje a Instagram de que el vídeo del domingo, el del día 9 solo se habían subido 6 minutos de vídeo ¿por qué? y eran 20 así que lo tuve que poner en privado porque ya anoche o sea, no daba ya para más entonces ahora lo miraré a ver qué ha pasado lo tendré que subir otra vez de verdad, eh qué pesadilla y... nada más que voy a desayunar y me voy a ir a urgencias creo del quirón para que me receten ya algo porque es que no puedo más no puedo más hola chicas madre mía acabo de llegar a hora de urgencias son las 1 y media bueno de vuelta a casa me he llegado aquí a B porque quería comprarle los pijamas que os comenté ayer y bueno pues le he comprado pijamas y algo más ahora si queréis luego os enseño y... nada he estado casi toda la mañana en urgencias y me han dicho que tengo sinusitis así que me han mandado eh... un tratamiento para 3 días que me han dicho que me va a aliviar mucho me ha... le he comentado que estaba utilizando también el nebulizador pero que no no me estaba haciendo nada y me ha dicho que aunque no sienta que me haga nada que lo siga utilizando cuando se lo ponga la niña lo uso yo también unos 5 minutillos así que yo creo que el nebulizador ha sido muy buena compra aunque tiene como un sistema un poco aparatoso pero... mola o sea mola en el sentido de que creo que es bueno eh... tengo la cabeza que me va a estallar ¿vale? o sea... necesito respirar ya total que me han dicho que me cuide mucho que beba mucha agua muchos zumos cítricos y me voy ahora a la farmacia a comprarme lo que me han mandado para empezar a tomármelo ya por cierto le he especificado muchas veces que soy mamá lactante y que le doy el pecho al bebé así que me ha dicho que no me preocupe por eso que lo que me ha mandado es compatible con la lactancia y nada pues eso que me voy a la farmacia bueno acabo de salir de casa y creo que no lo he comentado esta mañana cuando he abierto el blog pero Julia está desde ayer de un mírame y no me toques es que soy Doris y ahora no sé si os lo he comentado o no estoy fatal ¿eh? estoy fatal necesito la normalidad en mi vida ya por favor en fin que eso esta mañana estaba de un irritable ay por dios ni en brazos estaba nada más que quejándose toda la noche quejándose anoche no quiso comer quejándose mira 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 echaba vaya buf chicas estoy en casa ya y o sea es que estoy fatal estoy fatal de los fatales porque acabo de mirar el reloj y son la una y diez y no sé como antes he visto la una y media fatal del todo fatal veo con un cargamento de cosas me ha mandado acetilcisteína y acetilcisteína me lo voy a tomar ya porque necesito empezar a sentirme mejor es que es que me siento por aquí como bum 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 oh que mal madre mía algún ha tenido sinusitis por favor dejadme en comentarios si se cura pronto porque yo necesito estar bien ya bueno me ha mandado la a ver a ver a ver la acetilcicina para tres días y la acetilcisteína para cinco días uno cada 24 horas oh mira mira uff que mal estoy pasando muy mal chicas os voy a enseñar lo que le he comprado a Juno y es que había ofertillas buenas en el Kiave bueno he comprado este chaquetoncito que creo que lo voy a descambiar porque tiene tres chaquetones y los tres son muy gordos y la niña va así entonces la niña ve el chaquetón y es que se pone mala aparte he estado buscando algo como muy muy suavito y este es que lo he visto súper suavito veis es como una trenquita y no tiene gorro que porque yo siempre le pongo un gorro que le tapa las orejitas y se le queda así muy pegadito entonces estaba buscando algo que no tuviera 20 gorros porque lleva el gorro que le pongo más el gorro que trae el chaquetón y es que la niña va que no así entonces la meto en el carro con el saco le pongo la capota le echo el plástico claro la niña sale sudando de ahí entonces he visto esta chaquetita que es así súper suavita entonces digo pues mira se la compro pero luego es que no sé porque he visto otra cosa que a lo mejor le viene mejor me ha costado súper barata 12 euros echaba de rebaja y costaba antes 20 es para 6 meses porque 6 meses de 63 a 69 centímetros hasta 8 kilos y ya pesa 6 kilos 700 así que bien y esto es lo otro que le he visto que era bueno es como un conjuntito estos pantalones que son gigantes que a lo mejor para estar aquí en la casa y eso es bien y viene con esta es una especie de capita que es de mini y está muy chula porque tiene gorrito y luego he visto que es como de las manguitas es como de de peluchito pero es súper ¿veis? es como una capita pero tiene sus manguitas entonces yo para mí esto me ha parecido que es como muy buena alternativa para ir a la guardia y todo eso que la meto en el carrito y no me gusta llevarla sin chaquetón pero por lo menos ya lleva algo y me parece que esto es ideal porque es súper ligerito tiene las manquitas de peluchito y creo que ella va a ir mucho más cómoda aunque los pantalones no me han convencido nada pero la rebequita esta sí que me ha gustado mucho luego le he cogido un par de leggings quería cogerle algo algo rojo porque tiene cosas de arriba que le pega mucho el rojo y siempre va de rosa entonces quería algo rojo entonces lo más parecido al rojo es esto que es como una especie de frambuesa coral una cosa así que le pega también así que le he cogido estos leggings que me han costado 5 euros este de ese color y unos en grises que me gusta mucho el gris también y vienen con su especie de bolsillito y trevillitas aquí pero son leggings son comoditos y vienen muy graciosos porque vienen con esto así envuelto le he cogido calcetines porque es que es una cosa los calcetines los gasta muchísimo y y siempre los está perdiendo porque se los quita y demás entonces calcetines y ya los pijamitas he cogido porque había una oferta que era el tercero me lo llevo gratis así que le he cogido de la promoción le he cogido este que me ha parecido chulísimo so good le he cogido de 9 meses porque me parece el de 6 me parecía muy pequeño la verdad y como ella va a cumplir 8 ya pues no sé comprarle le he comprado por ejemplo los leggings son de 6 meses pero porque sé que los de 9 son demasiado largo la patita entonces le he cogido este este que es chulísimo individualmente valen 10 euros este que tiene el cierre así por aquí porque chicas lo de los dos dos piezas a mi no me gustan la niña aunque le queda bien detalle o sea yo le pongo el pantalón perfectamente y le echa super bien pero acaba la noche y la niña lleva los pantalones por las rodillas o sea horrible a mi no me gustan nada le he cogido este que mirad que bonito también vale 10 euros pero ahora lo voy a poner aquí este mirad que bonito es es precioso en gris super bonito de peluchito también así de terciopelo y este rosita también de 9 meses y este es el dibujito me parece precioso y tiene aquí un poco de el gorrito es de pulpu happy day pone en el gorrito mirad que buena y me parece así y es que de terciopelo solo tiene uno y los demás son de algodón entonces y además que ya le quedan pequeños los de algodón y luego le he cogido esto porque tiene este gorrito que se lo pongo mucho para ir en el carrito y va guapísima y he visto este que es de otro color y me apetecía comprárselo la verdad esto ha sido capricho mío pero que es muy gracioso porque tiene también orejitas viene con la bufanda que me que me mola mucho la idea porque ella no tiene bufanda y viene con los guantecitos así que si le pongo la 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 capita esta pues le va súper bien los guantecitos la bufanda es que le va súper bien y además la bufanda tiene aquí hasta un agujerito para apretárselo así me encanta chulísima y es de mini veis el estampado es de dibujitos de mini y por dentro es de borriguitos suavidad madre mía me encanta que chuli y además el gorro es que se coge con con aquí que mona y nada esto es lo que le he comprado la verdad es que tengo la tarjeta de kiavi y me hacen descuentito cuando compro cositas de bebé así que súper súper bien y ya os digo creo que con el chaquetón lo voy a descambiar se lo probaré de todo un modo y si veo que le queda así como muy cómodo se lo dejaré porque para 12 euros que me ha costado pero si veo que le queda como los que tiene así tiesa pues lo descambio aunque sean 12 euros pero para qué quiero yo aquí esto si no se lo voy a poner me gusta que tenga el cuellecito de pelito y le queda también muy bien el burrito ¿eh? ¿veis? ¡ay qué guapa mi niña! tengo ya ganas de probarle todo bueno chicas son las 5 de la tarde Julia ya está aquí en casa y la estoy intentando dormir porque está como un poco como ayer con el pie izquierdo se ha levantado y sigue con él no quiere estar ni en brazos nada más que chillando con un ratón vaya vaya y nada estoy dando vueltas por la casa con el carrito a ver si se duerme pero no y nada he estado probándole algunas cosas de las que he comprado en Kiabi y voy a tener que ir mañana otra vez a descambiar la mitad porque claro le quedan pequeñas o sea yo en mi cabeza tenía sus proporciones pero como ha crecido tanto no la tengo yo todavía a controlar y le queda la mitad pequeño menos mal que los pijamas sí se los cogeo de nueve meses pero el resto pequeño qué angustia hay de tener esta congestión y no tener ningún momento de descanso Paco se ha llevado a la niña de un paseo son las seis y media no han dado todavía son las dieciséis y veintinueve y he estado recogiendo la cocina que hemos merendado hace un ratillo y me voy a poner un poco la mascarilla con el nebulizador que hoy le he comentado a la doctora que lo teníamos porque la niña tenía bronquiolitis y me ha dicho que perfecto que lo use al menos dos veces al día durante unos cinco minutos una cosa así así que me lo he puesto al medio de un ratito antes de ir a por julia y ahora me lo voy a poner otra vez porque ya luego hace mucho ruido es que hace ruido el aparatito este hace un poco de ruido lo vais a ver hola mira aquí tiene el suero fisiológico y lo que os comentaba antes que tiene o sea a la mascarilla se le puede poner una gomita que yo se la tengo puesta a la de julia entonces yo pues solamente me lo pongo así pero es que aparte para que funcione tienes que presionar esta esta ranurita entonces presionas y ya sale ¿ve? y quitas el dedo y ya deja de funcionar pero es que no tiene ningún sentido que si trae esto la mascarilla con la cuerda tengas que echar con el dedo ahí presionado tendría que traer una ruletita ¿no? para abrir y cerrar por lo menos así que está esto como un poco mal pensado y nada cinco minutitos son ahora mismo las seis y media me lo pongo cinco minutos bueno chicas son las siete y veinte y hoy le he dado la papilla que le suelo dar a las ocho y media se la he dado una horita antes a las siete y media bueno se va a las siete y veinte pero es que como le da fatiga y ya más tarde se pone muy chinchosa y bueno pues se la doy antes porque de todos modos la merienda no se la toma la hago y tengo que tirar las frutas siempre dos cucharas las que se toman digo pues lo que hago es que le reentra le adelanto o sea le quito la fruta y le adelanto la papilla a ver como funciona así o le voy a tener que dejar el pecho cuando llega de la guardia y darle la fruta pero tampoco quiero dejar de darle esa toma así que que tengo la cámara delante y está viendo las canciones de youtube y y eso el Paco se está duchando ahora y cuando termine pues se baña ella y en ese tramo pues me baño yo también y ya está ¿verdad hija? está de un mírame y no me toques pero lleva así todo el día y desde ayer yo no sé lo que le pasa pero está vaya que nos quiere ver al padre pana solo conmigo y y conmigo y mira el coco ese coco que ahí caído que está viendo le molesta a la cámara ¿quiénes son las niñas? oh que sueño oh que sueño ¿no? bueno chicas son las 9 y 20 de la de la noche y ha costado a Julia como os he comentado antes le he dado hoy la papilla antes del baño y ha funcionado o sea ha comido un poquito más que esta noche y ha tomado los dos pechos así que a ver y no le ha dado fatiga así que vamos bien voy a encender la luz para abrir el calendario Cari que hoy queremos calendario vamos vamos venga lo voy a poner aquí venga hoy es 11 11 a ver dónde está el 11 11 aquí venga oh dos bolitas una para cada o no pero tú el de ayer no te lo has comido no yo creo que para que no se cayeron oh Dios mío venga sin hacerlas chicos de las chicas dos pelotillas son del del indoor están buenísimas pero es que toda la caja es del indoor es que están muy buenas de lind lind pero aquí pone lindor uy es que como como son pelotillas ruedan se me caen si mira lindor bueno ahí no se le da nada pero pone lindor parece parece la de un huevecito de lindor el 8 la ponemos y bueno hoy vamos a cerrar el blog los dos así que ya está acabamos aquí el día 11 y os mandamos un beso uno nada más uno o mucho muchos besos y nos vemos mañana con un poquito más con un poquito más y un poquito mejor todo todo mañana todo momento